¡Hey! Muy buenas desde la oficina. Hoy en la oficina vengo a hablaros de una de las prendas que junto con nuestro casco forman parte de la equipación esencial de cualquier ciclista. Estamos hablando sin duda de nuestro culote, o de nuestro culote, como cada uno queráis llamarlo. Lo que viene a ser el pantalón de cualquier biker. Y es una de las prendas, como os digo, esencial en la práctica del ciclismo, especialmente si nuestra práctica ya es una práctica habitual y si lo que buscamos es un plus de comodidad y un plus de rendimiento. Como imaginaréis, una correcta elección de nuestro culote nos va a dar esa comodidad de la que hablamos. Gracias a esa badana, ese ligero acolchamento que tenemos en nuestro trasero, vamos a tener un plus de comodidad que a lo largo de nuestra ruta estoy seguro que vamos a agradecer. Pero no solamente nos va a dar comodidad, sino también, como os he dicho, nos va a dar un plus de rendimiento. Un correcto culote nos va a permitir rendir más sobre nuestra bicicleta, ir más rápido o ir más lejos. Vamos a ver cuáles son las tres claves a la hora de elegir un buen culote y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Un culote está habitualmente formado por tres elementos principales, que son los tres elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un buen culote. El primero de ellos son los tirantes, ahora hablaremos de ellos. El segundo es el cuerpo del culote, como nos va a quedar ajustado. Y el tercero de ellos, como muchos imaginaréis, y sin duda el más importante, es nuestra badana o la pieza que tenemos interior en nuestro culote. Una buena badana tiene que cumplir dos funciones esenciales. Más allá de esa función de absorción y de ir más cómodos sobre nuestra bici, tiene que tener la función de sacar todo el sudor que se genera en nuestra zona perianal cuando montamos en bicicleta. Y es que sin duda el hecho de que nos aporta un plus de comodidad gracias a su composición y gracias a su espesor es algo que es tangible, es algo que podemos ver cuando nos montamos en nuestra bicicleta con culote o sin culote. Sin duda cuando lo hacemos con él vamos a notar ese plus de comodidad, esa pequeña amortiguación que nos ofrece la badana, aunque como os digo, esta no es su función más importante. A pesar de lo que muchos podáis creer, la badana no solamente tiene que ser cómoda, sino que tiene que cumplir la función más importante para la cual ha sido concebida, y es la de evacuar, la de eliminar todo ese sudor que se genera en esa zona cuando montamos en bicicleta y que con el paso de los kilómetros puede llegar a producirnos llagas, rozaduras, e incluso en el caso de producirnos alguna pequeña herida puede llegar a infectarse si está empapada de sudor. Es por ello que ya prácticamente no encontramos badanas de gel en culotes de gama alta, el gel no permite esa eliminación del sudor, y por ello la gran mayoría son badanas de espuma, de diferentes compuestos que eliminan ese sudor. Todo ello lo hacen gracias a los diferentes paneles que encontramos en algunas de estas badanas, donde además vemos microperforaciones que consiguen atrapar ese sudor y sacarlo hacia la parte exterior. Sin duda, una buena badana debe de cumplir esta función como principal y acompañarla de esa función de comodidad de la que hablábamos antes. Aunque las badanas pueden ser muy diversas en cuanto a colores, en cuanto a estética, en cuanto a la composición de los paneles de las cuales están hechas, sin duda todas ellas cumplen esa misma función, en todas ellas encontramos esas microperforaciones que van a ayudar a sacar el sudor, y vemos como en la mayoría de los casos son de espuma para conseguir, como hemos dicho, atraparlo y sacarlo hacia el exterior. Veremos además, como hemos comentado, esa diferencia en cuanto a paneles. No tiene por qué ser una mejor que la otra, ni viceversa. La forma de cada badana es independiente de cada fabricante y esto hace que se adapte de diferente forma a nuestra forma de montar en bici. Lo más importante, sin duda, es que cuando nos sentemos no queden arrugas en estas badanas, que cuando nos sentemos no queden pliegues que puedan llegar a producir rozaduras y que se adapten perfectamente sin quedar ningún pliegue en ellas. Otro elemento muy importante, sin salirnos de la badana, es su costura. Y aunque ya es habitual en la mayoría de culotes de gama media o de gama alta, ver costuras planas, es un elemento en el cual deberemos de fijarnos si no estamos del todo seguros qué tipo de culote estamos comprando. Gracias a esta costura plana vamos a conseguir una costura que no nos genere rozaduras que no nos genere posibles heridas que se puedan llegar a infectar con ese sudor. De modo que nos fijaremos en ese tipo de costuras que sean planas y que no generen ningún grueso ni ningún reborde entre nuestra badana y el resto del culote. Sin duda, cada marca, cada fabricante decide hacer su tipo de badana para su colección, diferenciando en algunos casos los culotes de montaña, de los de carretera, incluso, como os digo, de los de triatlón, diferenciando en el caso de que los tengan los de hombre de los de mujer, sin embargo, otras marcas los harán unisex. Como os digo, lo mejor es probaros ese culote y ver qué sensación os da. Sin duda, si no lo habéis llevado antes, estoy seguro que os dará la sensación de llevar un pañal, de llevar algo ahí abajo que no acabáis de encontrar del todo cómodo. Os aseguro que cuando probéis dos o tres culotes sabréis diferenciar cuál es el que mejor os queda. Por cierto, y así como dato añadido, aunque algunos ya lo sabréis, el culote se lleva siempre sin ropa interior. La ropa interior tiene costuras, está realizada de algodón y esto hace que cuando sudemos se quede empapada y, por tanto, la badana no cumpla su función. De modo que el culote, la ropa de ciclismo, la vamos a llevar siempre sin ropa interior. Aunque hacedme el favor de cuando os lo vayáis a probar en una tienda, poneros esos calzoncillos, no os los quitéis. Otro de esos elementos clave que vamos a notar especialmente cuando nos pongamos por primera vez ese culote es, sin ningún tipo de duda, sus tirantes. Y es que ya sabéis que la mayoría de culotes para ciclismo utilizan tirantes. Los tirantes nos permiten sujetarnos mucho mejor el culote y que, por tanto, no se nos baje de la parte trasera. Cuando montamos en bicicleta, nuestra posición es la de ir ligeramente doblados y ligeramente estirados. Esto hace que pueda llegar a bajarse de la parte trasera nuestro culote. Y, por tanto, utilizamos los tirantes para evitar que eso ocurra, para darnos un plus de fijación y, además, darnos un plus cuando aseguramos la posición siempre idéntica de nuestro culote y, por tanto, de nuestra balana. Es por ello que todos los culotes llevan tirantes, a excepción de algunos culotes para mujeres, por el tema del pecho, donde puede llegar a molestarles estos tirantes. O culotes enfocados a un uso más indoor, a esas bicicletas estáticas, donde la posición no es la de ir tan doblado, sino la de estar un poquito más erguido y, por tanto, no vamos a tener ese problema de que se nos baje. Todos los culotes de ciclismo llevan tirantes. Podemos encontrar tirantes de diferentes tipos. Tirantes que son de rejilla, permitiendo una mayor transpirabilidad, o tirantes elásticos de tela, que no nos van a dar esa transpirabilidad, pero sí nos van a dar más firmeza cuando nos los ponemos y, además, una mayor suavidad en la zona donde pueda llegar a rozarnos con los pezones. Hay tirantes de diferentes compuestos, de diferentes materiales y que, además, se adaptan de diferente forma. Tirantes que salen desde uno de los laterales y hacen un tirante completo o que salen desde la parte central de nuestra espalda y se abren en la parte delantera. Sin duda, lo mejor, una vez más, es probarnos ese culote, ver cómo nos quedan los tirantes y ver si pueden llegar a molestarnos o no o si nos pueden llegar a generar rozaduras. El tercer y último punto tan importante a la hora de elegir un culote es justamente todo el conjunto del culote, especialmente cuando nos colocamos un culote, ese tallaje que nos quede ajustado. Como ya sabéis, la ropa de ciclismo siempre va ajustada, especialmente en nuestro culote, donde vamos a evitar, una vez más, generar esas arrugas, esos pliegues, que nuestro culote pueda llegar a generarnos, debido a ese pedaleo, un roce excesivo en la parte de los muslos, en la parte de nuestro trasero y que ello pueda llegar a generar heridas o nos pueda incomodar cuando montamos en bicicleta. De modo que, una vez más, lo ideal es siempre probarse ese culote y aseguraos de tener siempre un culote a mano y disponible para todas esas rutas de larga distancia, donde vayáis a pedalear durante muchas horas y tengáis ese culote que sabéis que no os va a fallar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hacedme saber abajo en los comentarios cuál es vuestro culote ideal, cuál de todos los culotes que tenéis es el que mejor os queda, el que os lo ponéis y decís, este sí que me queda cómodo. Puede ser de marca o quizás no, quizás pueda ser un culote económico que habéis comprado barato. Ya sabéis que esas badanas, con el paso del tiempo, se van comprimiendo y van perdiendo su eficacia en cuanto a la comodidad y en cuanto a la capacidad de absorción. De modo que es importante que cada X tiempo lo cambiéis. Os leo como siempre en comentarios y como siempre, muchas gracias por verme. Nos vemos muy pronto.